El complejo ecoturismo Chacurru inspira su nombre en un ave intrépida cuyos nidos cuelgan de los árboles. Es por ello que en este lugar los visitantes que hagan el recorrido estarán colgados de los árboles en sus fantásticos puentes colgantes. Chacurru ofrece lo mejor en ecoturismo, rapel, tirolesa, puentes colgantes, senderismo y otros en el norte del país con posibilidad de alojamiento y almuerzos en el sitio. Sus senderos transportan a otros saltos de aguas menores donde brota la naturaleza en su máximo esplendor con la vera del río, añosos árboles, abundante sombra y un sitio para reencontrarse con uno mismo y vencer el miedo a las alturas. Y estamos acá en este mismo momento observando este maravilloso paisaje que vamos a decir le ratifica una vez más la grandeza de nuestra patria, la grandeza de los recursos naturales que tenemos aquí en el Paraguay. Y aquí en Chacurru podemos disfrutar de un montón de aventuras, por ejemplo rapel, senderismo, ecoturismo, en fin. Así que les invitamos a que conozcan este hermoso departamento y en especial la hermosa ciudad de Pedro Juan Caballo. Viajando voy yo por mi pueblo, que me dibuja en su paisaje sentimientos de una nación que no sea chica, que te recibe con la sopa y con la chispa. Viajando voy yo por mi pueblo, que me dibuja en su paisaje sentimientos de una nación que no sea chica, que no sea chica, que te recibe con la sopa y con la chispa. Patria de héroes y caballeros que al celular siempre se quitan el sombrero que al despertar van rumbo al alba con esperanza porque el sueño no descansa. Orgullosos de decir, soy de raza guaraní. Esta es mi tierra, este es mi canto, es la alegría de sentir que tengo tanto. No me alcanza el mundo entero, para cambiarte yo soy parte de este suelo. Patria de héroes y caballeros que al saludar siempre se quitan el sombrero que al despertar van rumbo al alba con esperanza porque el sueño no descansa. Bueno, quería comentarles que tuvimos una experiencia con el grupo en Chacurrún, Pedro Juan Caballero, donde hicimos un circuito que había rappel, tirolesa. Los asistentes nos hicieron sentir mucha seguridad para poder recorrer ese circuito y es una experiencia muy linda con un contacto con la naturaleza y es muy recomendada para todos y espero que visiten el lugar y tengan la misma experiencia que tuvimos nosotros. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Estoy muy emocionado por conocer los bellos paisajes del Paraguay a través de la música, a través del programa Viajando Boy TV y les invito a conocer Pedro Juan Caballero, no se van a arrepentir y vengan a divertirse. Buenas, nos encontramos aquí en el departamento de la Bombay, en la colonia Yambue, donde se encuentra el parque Chacurru, donde pueden ir a disfrutar de saltos, rappel, ecoturismo, así que prendete y vení a conocer este lugar. Con la sopa y con la chica, patria de jefes y caballeros, que al saludar siempre se quitan el sombrero, que al despertar van rumbo al alba con esperanza porque el sueño no descansa. Orgullosos de decir, soy de raza guaraní, esta es mi tierra, este es mi canto, es la alegría de sentir que tengo tanto. No me alcanza el mundo entero, para cambiarte yo soy parte de este suelo. Patria de jefes y caballeros, que al saludar siempre se quitan el sombrero, que al despertar van rumbo al alba con esperanza porque el sueño no descansa. Orgullosos de decir, soy de raza guaraní, esta es mi tierra, este es mi canto, es la alegría de sentir que tengo tanto. No me alcanza el mundo entero, para cambiarte yo soy parte de este suelo. Patria de jefes y caballeros, que al saludar siempre se quitan el sombrero, que al despertar van rumbo al alba con esperanza porque el sueño no descansa. Patria de jefes y caballeros, que al despertar van rumbo al alba con esperanza porque el sueño no descansa.